en la Secretaría de Educación Pública. Cristóbal Obato, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio. Comentarte que este lunes comenzó la aplicación de la evaluación nacional del logro académico en centros escolares para educación básica en Puebla, sin ningún contratiempo, reveló Raúl Nevarez Mijangos, director general de evaluación y política educativa de la Secretaría de Educación Pública detalló que la prueba comenzó desde las ocho horas para quinientos setenta y ocho mil novecientos setenta y nueve alumnos de tercero sexto de primaria, mismos que la realizarán durante lunes y martes. En tanto, el miércoles y jueves se aplicará a alumnos de primero a tercero de secundaria adscritos a las seis mil trescientos noventa y ocho escuelas de la entidad. En total, la prueba será realizada por novecientos mil trescientos noventa y nueve. Esto con el objetivo de generar un diagnóstico del avance académico en las escuelas. Escuchemos. Una normalidad en la aplicación en toda la ciudad, reportada en cada una de las diecinueve córdenes, con que se integra la estructura del sistema de servicios y nuestra entidad. Afortunadamente, podemos dar cuenta de que prueba está aplicando la prueba con toda tranquilidad. Comentarte, Fernando, que los escolares, bueno, pues serán evaluados en español, matemáticas, así como formación cívica y ética, los resultados incluidos, indicadores y logros relevantes obtenidos durante la evaluación, se darán a conocer entre la última semana de agosto y la primera de septiembre. Comentarte también que aunque el primer día de aplicación los maestros inconformes no entorpecieron la prueba, se espera que este martes se hagan presentes en algunas escuelas del estado para mostrar su rechazo precisamente a la evaluación nacional del logro académico. La información, Fernando. Gracias, Cristóbal. Oye, cuéntanos, hay una o hubo una reunión entre personal de o la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y autores en materia de seguridad. La semana pasada habían acusado que por lo menos dos de los integrantes de la docencia son víctimas de asaltos cuando van a los cajeros. Efectivamente, Fernando, comentarte que luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Puebla reportara que sus maestros sufrían dos asaltos por mes al momento de realizar transacciones bancarias, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Amadeira de Aterrón, se comprometió a brindar seguridad a los docentes y ciudadanos para que estos hechos no vuelvan a suceder. En la entrevista responsable de la seguridad en la capital, mencionó que se desplegarán dos cientos elementos para que brinden seguridad tanto a los ciudadanos como a los maestros que lo soliciten cuando se realicen retiros en las sucursales bancarias. Comentaste, Fernando, que el Aterrón dijo que durante la reunión que se tuvo con el dirigente de la sección veintitrés del centro Emilio Salgado Néstor, la secretaría se comprometió a trabajar en conjunto para la seguridad de maestros, alumnos, y padres de familia. Es así como explicó que las opciones que se harán será reeditar el manual de prevención al delito entre el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, el centro de la sección veintitrés, y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, mismo que se distribuirá a las ochocientas escuelas de educación básica y medio superior que existen en la capital. Así mismo señaló que se buscará formar una cultura de prevención desde casa, dirigido a niños, padres de familia, y tutores, los manuales comenzarán a reeditarse, el próximo ciclo escolar. Por último, comentó que otro de los compromisos es la entrega de alarmas escolares para prevenir los robos, y actuar en materia de prevención al delito. La información, Fernando. Gracias, Cristóbal, muy buenas tardes. Por otra parte, la Iglesia Católica descalificó, o desaprobó, los intentos de desprestigio de un bando y de otro, que buscan alcanzar puestos de elección popular en este proceso electoral. Abraham Espinosa, buenas tardes, te escuchamos de nueva cuenta. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, para darles a conocer que el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, califica como lamentables las declaraciones que han dado los candidatos a la presidencia municipal de Puebla, por las coaliciones Puebla Unida y Cinco de Mayo, Antonio Rally Fallat y Enrique Agüera Ibáñez, respectivamente, quienes han referido que para ganar las elecciones del próximo siete del julio, algunos partidos recurren a la compra de votos para obtener el triunfo. En este sentido, el líder de la ley católica señaló que los candidatos deben trabajar en propuestas y no en descalificaciones para que los pueblanos puedan elegir al mejor candidato. Pero esos hechos no se deben presentar, ¿no? Tendremos una, pero todos queremos una elección limpia y una elección que nos haga confiar en quien votemos, ¿no? En entrevista, el arzobispo de Puebla señaló que la guerra sucia entre los candidatos y los partidos no debe existir, toda vez que señaló, los ciudadanos lo único que quieren es escuchar cómo será el desarrollo de Puebla para los próximos meses. En este sentido dijo que de acuerdo a las propuestas es cómo podrán emitir un sufragio. Finalmente, le comento que el arzobispo refirió que se pronuncia a favor de los debates mismos que dijo serán suficientes para que los candidatos a la presidencia municipal vayan a conocer sus propuestas a los pueblanos. Hasta aquí mi reporte, buenas tardes. Gracias, Abraham, muy buenas tardes, y cuando son las trece horas con cincuenta y dos minutos en la línea telefónica, mi compañera Verónica Burto, hubo actividades del lado de la coalición Puebla Unida, destacadamente en el Partido Acción Nacional. Vero, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, buenas tardes a nuestros amigos del auditorio. Pues, efectivamente, fíjate que está aquí en Puebla Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien ahora es el coordinador de los senadores panistas, y bueno, como informábamos la semana pasada nuestros amigos del auditorio, pues, vino a hacer algunos señalamientos en contra del delegado especial del Partido Revolucional Institucional, Fernando Moreno Peña, personaje al que dice conocer perfectamente y del que tiene documentadas lo que llamó sus tropelías en algunos puntos de la república. Por ello, llamó a los poblanos para no dejarse engañar y para evitar que en este proceso electoral se puedan presentar situaciones, incluso mencionaba riesgosas, y que pudieran desestabilizar el ambiente político. De esta manera se refería a Fernando Moreno Peña, escuchemos. Escuchemos. No es difícil, no es difícil, no es más grave, decir que se le va a desestabilizar. No es difícil, no es más grave. Hay temas muchísimo, no es más desestabilizar, porque ellos son vínculos con el importante de la depara. Seguramente, ustedes vieron a el deporte de la propiedad de el ejercicio actual. No es muy difícil, no es más grave, sino que se le va a desestabilizar, al cubrirla, el deporte de la deporte. No es muy difícil, no es muy difícil, no es más grave. Y bueno, Jorge Luis Preciado Rodríguez presentó una publicación llamada Sentencia Anunciada en donde recopila algunas pruebas de acuerdo a lo que él mencionaba por desvío de recursos, por algunos manejos en campañas políticas y señalamientos como el que escuchábamos en contra de Fernando Moreno Peña y bueno, insistía en el hecho de que los poblanos deberían exigir o deberíamos exigir que saliera de nuestro territorio para evitar que se enrarezca más el ambiente político, Fernando. Oye, Verónica, a ver, nada más para precisar. Esta persona, José Luis Preciado, el coordinador de los senadores de Acción Nacional, ¿acusó a Fernando Moreno Peña de haber estado inmiscuido en un homicidio? Sí, Fernando. Bueno, él menciona que se sabe, según este conocimiento de la gente en Tabasco, que el avión en el que falleció el gobernador al que hace referencia pues fue vendido por Fernando Moreno Peña o por personal, gente allegada a Moreno Peña y bueno, tiempo después, pues se presentó un accidente en el que falleció el gobernador e incluso algunas personas allegadas a él y pues esta es la manera como lo está vinculando. En realidad, si recuerdas, y nuestros amigos del auditorio recuerdan, la semana pasada que Javier Lozano Alarcón mencionaba que iba a estar aquí en Puebla Jorge Luis Preciado Rodríguez, decía que iba a presentar pruebas contundentes tanto de la relación de Moreno Peña con el crimen organizado como en este señalamiento de probable relación en el accidente que llevó a perder la vida al gobernador. Sin embargo, pues no se presentan pruebas más allá de desvío de recursos y de manejo o de utilización de una serie de tarjetas de débito y de crédito, mencionaba alrededor de ochenta tarjetas, en las que se hacían depósitos con nombres falsos. Pero fuera de eso, pues no nos presenta ningún otro tipo de prueba más que este escrito, te digo, es un pequeño librito llamado Sentencia Anunciada que pues bueno, ya nos daremos a la tarea de leer y de ver exactamente qué es lo que se está señalando más allá de los dichos del ahora coordinador de senador hispanista Jorge Luis Preciado Rodríguez, Fernando. Verónica, gracias por esta información, muy buenas tardes. Vamos a otra trinchera política, la bitácora de campaña de Enrique Agüera, candidato a presidente municipal por la coalición cinco de mayo, Julio César Morales, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a nuestros amigos del auditorio, pues informarte que el candidato a la presidencia municipal de Puebla por la coalición cinco de mayo, Enrique Agüera Ibáñez, afirmó que cuatro años ocho meses son suficientes para cambiar la vida de Puebla a través de servicios públicos de calidad y para ello pues adelantó que revisará las concesiones de prestación de los mismos para garantizar un correcto funcionamiento. Al reunirse con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, el abanderado tricolor presentó pues su modelo de ciudad basado en valores y se comprometió a que la política pública que emprende en su gobierno sea cercana a la gente y consultada con los mismos ciudadanos, asegurando que el gobierno que inventa simplemente pues se equivoca. Asimismo planteó que los programas municipales que sean funcionales y tengan un mayor beneficio social se mantendrán en su administración, pero advirtió que revisará todas las concesiones otorgadas para la prestación de los servicios públicos para tener la certeza de que estos serán de calidad. Ese es un compromiso que ya... Servicios públicos más, pero servicios públicos de calidad. Y para eso, bueno, a noche, vamos a revisar todos los procesos. Todos los procesos a partir de los cuadros de fiesta y los servicios públicos los vamos a revisar. Porque la gente se queja, ya sabemos. A ver, de manera de seguir, están listos de dinero, ¿cuáles son los cinco grandes temas? Que los tenemos diagnosticados, ¿eh? En la entrevista, el abanderado perista, pues señaló y lamentó precisamente las declaraciones que hizo el senador Javier Lozano sobre la falta de transparencia de su declaración patrimonial y el seguir involucrando a su familia en este tema. Asimismo, respecto a una posición de penal contra precisamente por este tipo de situaciones, que dijo que este asunto ya fue aburrido en su momento, no tiene nada que esconder. Y por el contrario, pues este tipo de declaraciones simplemente no dejan en evidencia. Pero es que tiene sus opositores por los estados adversos que tienen. O sea, a mí ya me investigaron en su momento por la infamia que se quiso hacer conmigo. Y ahí está el documento de un ejercicio, de la opción penal, firmado por la entonces, Maxi Maricela. ¿Ya lo llevan a conocer? Ahí está. Ahí está el documento. Bueno, lo único que puedo decir es que el que va perdiendo se desespera. El que va perdiendo es angustia. Y qué bueno que me da la noticia, ¿de qué periódico fue? En torno a las encuestas que se publicaron en un medio nacional que lo posicionan por encima de su apuestario político de la Alianza Puebla Unida, dijo que estas solo vienen a confirmar los números que están en poder de su partido y que le aseguran un triunfo el próximo 7 de julio. De información, Fernando. Gracias, Julio César. Muy buenas tardes. Cuando son las 13.58 minutos, llegamos a la parte final del informativo. Gracias por el favor de su atención. Que tenga un buen inicio de semana y buen provecho. Gracias, Julio César. Gracias, Julio César. Gracias, Julio César. Gracias, Julio César.